¿Quién dijo que no volveríamos? Son guasqueros, siempre adelante Eso sí Te lo dices Alex Flor, con más sabor ¡Epa! Lene Iba salió volando, una mirla de su nido Lene Iba salió volando, una mirla de su nido Y se quedó en Bogotá, porque le gustaba el frío Y se quedó en Bogotá, porque le gustaba el frío Loitos tan picaron, es lo que tiene aquella vida En lo que se corazonen con su linda miradita Loitos tan picaron, es lo que tiene aquella vida Es lo que se corazonen con su linda miradita Su piel es color canela, porque se la quemó el sol Su piel es color canela, porque se la quemó el sol A orillas del Magdalena, aquí fue donde se crió A orillas del Magdalena, aquí fue donde se crió Lene Iba salió volando, una mirada de su nido Qué mezcla se llama, ya esto es el baño ¡Wej, wej, 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 wej! ¡Ay, ay, ay! Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar que el sabor costeño les va a tocar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar que el negro costeño les va a cantar Mueve la cadera, mueve la cintura, mueve bien los hombros y con sabrosura Mueve la cadera, si, mueve la cintura, mueve bien los hombros y con sabrosura Pero muevelo, 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 ya Y así lo mueve Herbie Vargas, la trucha de Río Grande, Oaxaca Todas las mujeres que están aquí prendieron la mecha Algunas bailando y otras brincando y andan a rechas Siempre andan alegres, ellas no conocen la tristeza Mira como bailan con su cerveza y en la cabeza Pero muevelo, muevelo, muevelo Mueve la cadera, mueve la cintura, mueve bien los hombros y con sabrosura Mueve la cadera, ay mueve la cintura Mueve bien los hombros y con sabrosura Pero muévelo, muévelo, muévelo Pero muévelo, 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 muévelo ya Pero muévelo, 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 pero muévelo, 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 pero muévelo, 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 muévelo ya Muevelo, muévelo, muévelo Que mezclas de manos, que mezclas de manos Para todo el sur de Colombia Eso sí Padre amigo Es que se va mi amorcito Ella dice que me quiere Ella dice que me ama Pero no que es el fumo No quiere pa' ella solita Pero no que es el fumo No quiere pa' ella solita La goberta amor Esta es tu agrupación musical Sí, sí, sí ¡Se acuerdan! Y yo sé qué voy a hacer Si todas me solicitan Pa' que les toque el currungo Me tocaré con llenitas Para no quedarlos mal No me echo mi escapadita Si mi currungo está bueno Vivo una vida sabrosa Que te vas y te vas Que te vas y te vas Y no puedas llamar Con tu celos no más Tú te vas a armar Que te vas y te vas Que te vayas muy bien Ojalá que no vuelvas llorando otra vez Que te vas y te vas Y no puedas llamar Con tu celos no más Tú te vas a armar Que te vas y te vas Que te vayas muy bien Ojalá que no vuelvas llorando otra vez Ojalá que no vuelvas Que me estás en manos El negroteño Y ahora con el bigote Oigan amigos Quiero que sepan Tengo un problema Pero ahora andote Vivo muy triste Y preocupado Porque de todo Me ensucio el bigote Oigan amigos Quiero que sepan Tengo un problema Pero ahora andote Vivo muy triste Y preocupado Porque de todo Me ensucio el bigote Si tomo vino Me ensucio el bigote Si tomo ron Me ensucio el bigote Si chupo mango Me ensucio el bigote Si chupo otra cosa Me ensucio el bigote ¡Ay! Y ese bigote Es el que les gusta A las mujeres De San Miguel te cocía pan guerrero México Yo había pensado quitarme el bigote Y en lugar de eso dejarme patilla Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote si le hace cosquilla Yo había pensado quitarme el bigote Y en lugar de eso dejarme patilla Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote si le hace cosquilla Y ella en el cine le hace cosquilla En la orejita le hace cosquilla En el ombliguito le hace cosquilla Y en la cinturita le hace cosquilla ¡Un chichón! Y esa guitarra ¡Zapatea! ¡Le pasamos! Y ahora viene ¡La sabrosura! ¡El acordeón sabanero! ¡Nada de su avión! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!